... ... Si de la partida de la primera del programa ha partido último Dr. Rodrigo. Inmediatamente Gipsy Danger busca la punta. Por dentro comenzó a ganar terreno Romelón que iguala y domina. Se va sumando al grupo Velázquez. Va recorriendo los primeros 200 metros y ha quedado Velázquez con ligera ventaja. De inmediato Elmir pasa al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Romelón. En el cuarto lugar Gipsy Danger. En el quinto puesto muy cerca al grupo se aprecia a Paseo de Gracia. A continuación ganando terreno por la baranda Dr. Rodrigo. Más atrás ha quedado Mistral. Así se van acercando a los últimos 900 y es Velázquez el que marcha en la delantera. Velázquez con dos cuerpos de ventaja segundo Romelón. En el tercer puesto mejorando Dr. Rodrigo. En el cuarto lugar Elmir. En el quinto puesto ha quedado Mistral. Luego Paseo de Gracia y más atrás Gipsy Danger. En plena curva Velázquez es el que marcha en la delantera. En la recta final apareció Velázquez con cuerpo y medio de ventaja. Segundo Dr. Rodrigo. Tercero Romelón. Y cuarto por fuera Paseo de Gracia. Último 150. Dr. Rodrigo va entrando a dominar. Romelón ha quedado a cabeza y a un cuerpo lo hace Paseo de Gracia. Faltan 100. Dr. Rodrigo cuerpo y medio de ventaja. Y ganó Dr. Rodrigo. En segundo lugar siempre para Romelón. Tercero Paseo de Gracia. Luego Mistral. A continuación finaliza Elmir. Luego Velázquez. Gana la primera carrera del programa el número dos Dr. Rodrigo. Con Juan Eugenio Enrique.